Lamentablemente, Paco, parece que nada frena esta ola de feminicidios en nuestro país. El Callao, una joven de 18 años, fue asesinada, cuchilladas por su pareja, quien se encontraba en estado de ebriedad. El asesinato ocurrió esta madrugada y según el parte policial, el sujeto, identificado como Héctor Pérez Aguilar, atacó sin piedad a Luzmila Kisuruco Pariona porque ella lo negaba ante sus amistades, es decir, negaba la relación. Ahora Pamela se encuentra detenido en la comisaría. Bueno, esperamos que caiga todo el peso de la ley sobre él. Vamos ahora a...